¡Viva! ¡Con Claudia Pabluví, con Irma Terán, con Vicente Terán, juntos todos por este gran proyecto! ¡Arriba, arriba, arriba todos los colores! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba todos los colores! ¡Bien! ¡A ver, a ver, cómo están los jóvenes en esta noche! ¡Ok, ok! ¡Vámonos, quiero ir! ¿A dónde va la gente? ¡A dónde está Vicente! ¿A dónde va la gente? ¡A dónde está Vicente! ¡Que sí, que yo apoyo a Vicente! ¡Los jóvenes presentes!